Desde que se informara en 2016 sobre el primer caso de víctima estadounidense de supuesto ataque sónico en La Habana, son muchas las incongruencias y especulaciones para politizar lo que debía tratarse, en todo caso, como presunto problema de salud. En este diciembre de 2020, un nuevo reporte científico intenta definir la naturaleza de los padecimientos, identificar sus causas y recomendar medidas para proteger a los diplomáticos de Estados Unidos y sus familiares cuando están en el extranjero. La Academia de Ciencias de Cuba discrepa sobre las valoraciones resultantes, sin embargo, reconoce avances en la caracterización médica de los padecimientos y la emisión de recomendaciones válidas. Pero evidencia, eso que sostiene cualquier criterio o conclusión científica, es lo que aún no existe para fundamentar la acusación que condujo a la retirada de la mayoría del cuerpo diplomático norteamericano de La Habana. La falta de evidencias suficientes fue considerada en el reporte como motivo para dudar fuertemente de una intoxicación por pesticidas, un origen infeccioso o un desencadenante psicológico como causa de los síntomas. Sin embargo, no se aplicó la misma lógica a la hipótesis de las microondas para la cual no hay, o sea, para la cual hay todavía menos evidencias. ¿Cómo es posible que haya pasado tanto tiempo para sacar a colación una nueva forma física, tecnológica, para escribir fenómenos biológicos que son los mismos para uno o serían los mismos para uno o para otro? Con medio siglo de trabajo académico y científico, el profesor titular de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana analiza ciertas contradicciones del documento oficial presentado por Estados Unidos. Quiero puntualizar esos dos párrofos que dicen, no hay datos suficientes en la literatura abierta para poder afirmar, segundo, habría que hacer experimentos para obtener información que no tienen, y tercero, es difícil precisar algún efecto biofísico, es decir, sobre el cuerpo humano, específico relacionado con la radiofrecuencia y el personal. Eso es concluyente. Científicos de varias partes del mundo han afirmado que es imposible la existencia de tales ataques. Desde 2016 ha sido el denominado por ciertos medios como síndrome de la Habana, otra excusa de la administración de Donald Trump, con el fin de arremeter contra Cuba parapetados tras una falsa imagen de inseguridad para el ejercicio diplomático en la isla. La Academia de Ciencias de Cuba reitera su voluntad de colaborar con las academias nacionales de Estados Unidos y la comunidad científica estadounidense, con el objetivo de promover vínculos más estrechos entre las comunidades científicas de Estados Unidos y Cuba y también entre los dos países. Memphis C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.